Con el PRD no vamos ni a la esquina. Así fue la polémica salida de AMLO del PRD. No hay nada ni nadie que pueda impedirlo. Luego de la derrota electoral de AMLO en la contienda de 2012, No voy a reconocer a Peña Nieto como presidente. la relación entre AMLO y la militancia del PRD llegó a su límite. López Obrador había comenzado a distanciarse del Sol Azteca, con el anuncio de su proyecto alternativo de nación un año antes. Se está construyendo la organización, un proyecto alternativo de nación. Pero la ruptura se formalizó en septiembre de 2012, cuando AMLO anunció su separación del PRD luego de 23 años de militancia. No se trata de una ruptura, me despido en los mejores términos. El objetivo era enfocarse en el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, que en ese entonces era una asociación civil. Y aunque en su momento AMLO agradeció al PRD, Agradezco en especial a los militantes y dirigentes del PRD. Los enfrentamientos entre el tabasqueño y el partido no se hicieron esperar. Estuvo en el PRD y hay que decirlo con todas sus letras, nunca pudo doblar al ala socialdemócrata. Ya que años después, AMLO reveló que dejó el Sol Azteca, porque sus dirigentes supuestamente habrían pactado con Enrique Peña Nieto. Pacto por México, que no es más que pacto contra México, y que íbamos a seguir juntos. ¡No! ¡Ya no queremos nada con esa pandilla de corruptos del PRD! Zambrano, entonces dirigente del PRD, declaró que esa no era la razón por la que AMLO se había alejado. Él se salió en agosto y el pacto se firmó el 2 de diciembre. Y lo culpó de dividir a la izquierda de México. La izquierda ya la dividió Andrés Manuel con su propia salida. Ya que una fuerte ola de PRDistas decidió seguir a AMLO en esta nueva aventura llamada Morena. Algunos, qué bueno que se fueron, yo celebro que se hayan ido. Y aunque en 2015 Jesús Zambrano invitó a AMLO a formar un frente amplio de cara a las elecciones intermedias de ese año, ¡Ya no es confiable PRD! López Obrador siguió consolidando su proyecto de nación, mejor conocido como Morena, que ya era un partido político desde 2014.